Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Te brindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como prenda de amor, con un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como prenda de amor, con un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Yo quiero ser Lula, en buena noche, hoy diaconiza la hermana Lonnie Beard De ella recibimos el siguiente mensaje Buenas noches, buenas noches de verdad, bendiciones para todos y cada uno de ustedes Bendecimos a nuestro país, a todos televidentes verdad Y a aquellos que están fuera de este territorio de República Dominicana Los que no ven desde los Estados Unidos, los bendecimos en el nombre de Jesús Hoy quiero hablar pues un tema importantísimo que vamos realizando en el diario vivir Si no me ven acompañada no piense, siempre traigo un acompañante Pero mi acompañante está aquí hace rato y es el Espíritu Santo que me acompaña Para los que me ven que creen que estoy solita Pues si quiero decirle Se me ocurrió hablar de la familia De los valores, de respeto De lo que Dios le agrada Y como me informaron Dice que noviembre es el mes de la familia Que pena pues Que venga a hablar Hoy 27 que ya está pasando el mes Pero yo considero que el mes de la familia no es noviembre nada más Es todos los días Es diciembre, enero, febrero, marzo, abril Es el año completo La familia tiene que estar completa La familia está forjada porque Por el hombre, por una mujer, por hijos Y a Dios le encanta eso Le exhorto a la familia De que en este tiempo que estamos ya La Navidad se acerca Estamos con muchas luces Algarabía Esperando el Año Nuevo Esperando la Navidad Que nos demos un tiempito La familia Que lo que no hicimos en el año entero De demostrarnos amor De pedir perdón Pues vamos a hacerlo Quizá no te detuviste A ver en el año entero A tu mamá Tan fajada que estaba O está O a tu viejo Tu papá Todo lo que te ha dado Los consejos que te ha dado Que han sido para bien Y no lo ha valorado Este es el tiempo de hacerlo Ya Y Dios, como siempre Tiene reglas Y decidí buscar En la palabra de Dios Que no habla mentira Y que es perfecta Voy a leer un poquito Donde habla de Deuteronomio En el capítulo 6 Versículo 10 El Señor habla Y dice así El Señor tu Dios Te hará entrar En la tierra Que les juró A tus antepasados Abraham Isaías Jacob Es una tierra Con ciudades Grandes Y prósperas Que tú No edificaste Con casas llenas De toda clase De bienes Que tú No acumulaste Con cisternas Que no cabaste Con viñas Y olivares Que no plantaste Cuando comas De todas esas bendiciones Cuando comas de ella Dice Y te sacies Cuídate De no olvidarte ¿Sabe de quién? De Dios Hay familia Habemos familias Porque yo me voy a incluir No somos perfectos Que cuando ponen sus pies Debajo de la mesa Cuando digo ponen sus pies Debajo de la mesa Se sientan A almorzar A comer Lo que sea Un manjar Que Dios te ha dado Se le olvida Darle gracia a Dios Eso está pasando Muy a menudo Y lo podemos Observar De que hay muchas personas Que se sientan Y no le dan gracia A nuestro Padre Celestial Por la bendición Que tú estás obteniendo En ese instante Tú dirás No, por eso Con mi propio esfuerzo Es porque yo trabajo Pero te voy a decir Que las bendiciones Llegan Porque Dios le place No es por tu propio esfuerzo Es por el esfuerzo De Jehová Que te bendice Diariamente La familia Está tan deteriorada Que no hay respeto Y no hay valores Espirituales Siempre yo hablo de eso He observado Y he visto Personas jóvenes Cómo se expresan Cómo le hablan A sus abuelos O a su mamá A su papá Porque ya son De una edad Muy avanzada Cómo lo maltratan Cómo le dicen Tantas cosas Hiriente Déjame decirte Que ahí Se está perdiendo El valor Voy a seguir leyendo Dice que la sociedad No nos estamos Dando cuenta De que carece De valores Morales Y espirituales Los valores No son inculcados Dice En las escuelas No son inculcados En el vecindario Los valores Son inculcados ¿Sabe cuándo? ¿Dónde? En el seno De la familia Ahí es que tú Aprendes A respetar Y a tener Temor a Dios Cuando tú comienzas A valorar Lo que Dios Le da a tus padres A valorar Las bendiciones Que tiene tu familia Por eso habla Y dice ahí De que te cuides De no recordarte De por quién tú has recibido Todas las bendiciones Todos los bienes Que tú tienes Todas las viñas Que tú tienes No es por tu propio esfuerzo Y dice más Si la sociedad Está enferma Es porque hay familia Enferma La familia Está tambaleándose Un de aquí Para allá Y queremos Que las escuelas Le inculquen Valores A nuestros hijos Cuando eso No le pertenece A la escuela Si no le pertenece A ti Como familia Tu madre Tu padre Que está En el seno Del hogar Es que tienes Que darle Enseñarle a tus hijos A tener valores Y a respetar A los demás Recuerdo En mi niñez No me voy a estrenar Un poquito Ñaña Un poquito Nada más Que cuando iba A la escuela Iba bien Arregladita Ahora usted va Los padres De este tiempo Moderno Solamente le dicen A sus hijos Quítate el uniforme Y no saben Cómo llegó Pero también Ponte el uniforme Y vete para la escuela Y el niño se va Así mismo Como dejó el uniforme Cuando llegó Recuerdo mi tiempo Cuando yo iba A la escuela La profesora Me paraba Frente al escritorio De ella Y decía Loli Venga por aquí Y yo me paraba Y me chequeaba Había una materia Que se llamaba No sé si existe Y si la dan No le están dando igual Que me perdonen Morar y cívica Donde te miraban De arriba abajo Los zapatitos Bien limpios La media Así también colocada Bien peinadita Y tu blusita Bien limpia Y tu faldita Bien planchada Y para irme De ahí Me decía Enséñeme las manos Y yo enseñaba Mis manos Mis manitas Mis manitas Tenían que estar Mis uñitas Bien cortaditas Y bien limpia Ya eso no se ve Entonces desde ahí Empieza la familia En que tú tienes Que organizar Tu hogar Preparar a tus hijos A que vayan bien Puesto A tener respeto Para los profesores También Y eso no se está mirando Dice aquí Que los valores Son aquellas actitudes Que nos forman Como personas Como hombres Y como mujeres Y voy a leer Por último ya Este versículo Donde En Efesios 4 8 Perdónenme Que me voy a extender Pero el Señor Me inquieta Dice en Felipense 4 El versículo 8 Por último hermanos Considere bien Todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo digno De admiración En fin Todo lo que sea excelente O merezca elogio Todo eso es lo que el Señor Quiere para ti Como familia Dios no anda buscando Familia dispersa Dios anda buscando Unificación Dios anda buscando Familias que conversemos Que nos demos amor Que nos respetemos Muchas veces salimos De que a cenar A almorzar Como familia Y hay un aparatito Que es el que te va A divorciar de todo Y te va a alejar De todo Que es el celular Todo el mundo Estamos ahí Y no estamos hablando Nada Y supuestamente Salimos en familia Así mismo pasa Con los matrimonios Están en su En su alcoba En su habitación Y tú lo ves Que uno está de este lado Y el otro está de este lado Y eso es ahí Ve Chateando ¿Dónde está el tiempo Tuyo Para tú conversar Con tu esposa Tu esposa ¿Dónde está el tiempo Tuyo Para tú conversar Con tu esposo ¿Eh? ¿Dónde está ese tiempo? No existe ese tiempo Solamente existe Me voy Vengo aquí Me voy Esa rapidez La vida está muy acelerada Y el tiempo Y el tiempo de Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está el tiempo De tú organizar Tu familia? De nosotros Organizar Nuestra familia Porque yo me incluyo También Porque hasta Mis hijos grandes Muchas veces Cuando llegan Y lo veo Que entran Y hay personas Yo le digo Usted saludó Y tengo hijos De 25 y de 30 años Y porque tengan En esa edad Si tengo que reprenderlo Lo reprendo En el nombre de Jesús Bendiciones Me están haciendo Señas Lo amo Dios me lo bendiga Un beso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Esto es bueno Mil y caray Hacemos de emoción Buenas noches